¿Qué haces acá? ¿Juntaste la plata? Sí. Por supuesto, todo el mundo quiere al Padre Juan. Lo vamos a sacar rápido. ¿Estás segura? Sí. ¿La contaste? ¿Estás convencida que la plata está ahí? Sí. A ver. No puedo hacerla. No puedo hacerla. No decíme la plata. Devuélvame esa plata. Decime quién es Coraje. Nunca se lo voy a decir. Vamos a ver. Ya tendría que estar acá. Tiene toda la plata. Yo lo voy a ir a buscar. Voy a ver qué pasa. Pará. Pará. Hay que contar 50, Luca. Pará. Démosle un poquito más de tiempo. Después vamos. Hay que ayudar a Coraje. ¿Qué pasó? Costa inventó una mentira. Sacó a todos de la comisaría para quedarse solo con él. Tenemos que ir. Eso es lo que Costa quiere. Eso es lo que Costa está buscando. ¿No te das cuenta? Lo va a matar. Pero es peor si los usamos. Somos dos. No importa. Vamos igual. Pero se van a dar cuenta que falta el verdadero Coraje. Vamos igual. No son dos. Somos tres. Está dentro. Está dentro. Vos quédate acá que yo voy a dar la vuelta. Busquemos a la policía. No, no, no. Si se escapa no la agarramos más. Cuídate. Vos también cuídate. Cualquier cosa ahorita. Estaba la pajara pinta Sentada en su verde limón Con el pico cortaba Ay, con el pico cortaba la rama Con el pico Con la rama cortaba la flor ¡Ay, Amandita! ¡Amandita! ¡Ay, Amandita! ¡Hola! ¡Amandita! ¡Octavo! Vas a dejar en paz a mi nieta ¡Turra! ¡Vecina, no! ¡Vecina! ¡Y por Dios, cállate, morro! ¡Vecina! ¡No me vas a sacar a mi hija! ¡Doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos Listo Esto era lo mío ¿Y ahora? Clara se va a dar cuenta que fuiste vos No me importa Si Costa cumple con su palabra Lo que piense Clara Me tiene sin cuidado ¿Qué le van a hacer? ¿Qué te pasa, Marcia? No vuelvas a traicionarme Porque esta vez no te perdono No voy a decir nada Basta y vale Tengo el pelo horrible Arréglámelo un poco, Marcia Pronto vamos a tener un funeral Y no puedo estar así, ¿no te parece? ¡Dame, amiga! ¡Dame, Lola! ¡Dame, Lola! Voy a matar a los dos Si no, me dejan en paz ¡Dámela! Cerrá la puerta Despacio ¿Se ve? Así Cerrá ¡Cerrá! No te la lleves, Clara No me van a quitar a mi hija ¡Vame, vecina! ¡Vame, vecina! ¡Vacina! ¡Vacina, vecina! ¡Vaya, no, 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 no! ¡Ahora, no, 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 no! Voy a hacer que desaparezcas de la vida de Clara Me gustaría ver cómo vas a hacer Te voy a matar ¿A quién vas a matar? Te lo dije, padre Acá la tiene Suelta a la hijo de puta ¿Tienes coraje? Dígamelo O ella se muere ¡Hable, padre! ¡Hable, padre! ¡Hable, padre! ¡Hable, padre! Si me puedo ver en tus ojos En tu mirada